La Defensoría del Consumidor activó 41 procesos sancionatorios por publicidad engañosa. Quiere informar a la ciudadanía la identificación de 41 casos producto de verificaciones y atenciones de avicios de infracción que durante este primer trimestre de 2019 la institución ha logrado detectar incumplimientos en el tema de publicidad engañosa o falsa. La mayoría de los casos están sustentados por la falta de información en promociones y ofertas, así como en publicidad engañosa, al no detallar la vigencia de promociones ni las condiciones o restricciones al momento de la compra. Los cuales, de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor, en el artículo 43, letra G, pueden ser identificados o resueltos con infracciones graves cuyas multas pueden llegar hasta los 200 salarios mínimos. Es importante que los consumidores sepan esta información y puedan reconocer que todo tipo de publicidad que pueda inducir al engaño, a la confusión, es multado por la Ley de Protección al Consumidor. Los hallazgos determinaron que 22 de los casos, que representan un 53.7% del total, corresponden a almacenes de ropa, zapatos y accesorios. En segundo lugar, se ubican los restaurantes con seis casos que representan el 14.6% de las denuncias, seguido por los supermercados y establecimientos de venta de tecnología con tres casos, es decir, un 7.3%. Hacemos el llamado a los consumidores a poder presentar sus denuncias o los casos a través de nuestro WhatsApp, el 78609704 o a través de nuestro call center, el centro de atención de llamadas 910. Las ópticas y almacenes de muebles y electrodomésticos acumularon un 4.9% de las denuncias con dos casos cada uno, mientras que establecimientos de venta de vehículos, librerías y hospitales reportaron una denuncia cada uno. En primer lugar, ponerle atención a la información de las promociones o ofertas que deben de ser claras, la forma en cómo estas se aplican, igualmente tener claridad sobre las existencias de estos productos en los establecimientos que están relacionados a la publicidad y también la periodicidad de las mismas debe estar claramente establecida. Se considera publicidad engañosa cualquier modalidad de información o comunicación de carácter publicitario, total o parcialmente falsa, o que de cualquier modo, incluso por omisión, sea capaz de inducir a error, engaño o confusión al consumidor, pudiendo afectar su economía. Esta es una infracción grave, multada hasta con 200 salarios mínimos. Para el noticiero, Sara Méndez.